Zacatecas contará con patrulla aérea gracias a una nueva tecnología que permitirá reforzar las labores de seguridad en el estado. Se trata del dron Matriz 300 RTK, que ofrece un tiempo de vuelo de hasta 55 minutos en un radio de transferencia de más de 10 kilómetros, el cual alcanza una altura máxima de 7 mil metros sobre el nivel del mar y soporta temperaturas ambientales de entre 20 a 50 grados centígrados. Además, este equipo es capaz de reconocer, identificar y dar seguimiento a objetivos de interés en movimiento, como son personas y automóviles. Asimismo, puede dar la lectura e identificación de placas vehiculares. Así lo informó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mowerza, al destacar que el mandatario David Monreal Ávila apuesta por la tecnología de punta para fortalecer las acciones que todos los días realiza la Mesa Estatal de Construcción de Paz a fin de regresar la tranquilidad a Zacatecas. Asimismo, el secretario dijo que a dos años del gobierno de David Monreal, Zacatecas está avanzando rumbo a la pacificación y el desarrollo económico. Muestra de ello, es el avance que este estado ha tenido en materia económica, pues es una de las entidades que presenta mayor desarrollo en este ámbito. Además, la encuesta de gastos e ingresos publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que las personas con menores ingresos han podido mejorar su economía. Esto, consideró, gracias al esfuerzo que el gobernador encabeza todos los días para generar una sociedad más justa e igualitaria, a través de programas sociales, inversión en el campo y muchas otras acciones. Asimismo, destacó que se ha logrado la disminución en los homicidios de losos en Zacatecas, con un promedio de 20%, según lo indican datos nacionales. Gracias por ver el video.